Aquí tenemos el gogle de competencia que, bueno, muchos buscan, pero te quiero mostrar porque realmente está súper, súper increíble. Lo primero es que, bueno, el gasket, lo que lo rodea es 3D, lo cual lo hace el más hidrodinámico. Si eres un nadador de alberca o alguien que realmente busque esas centésimas de segundo, este es el gogle que deberías de buscar, es el que utilizan todos los pros que, digamos, no llegamos a los suecos, tiene muy poquita goma, pero si te fijas, es el gogle más hidrodinámico y ligero que hay, y además el color que tiene, pues bueno, está súper chido. Si quieres saber un poco más, ya sabes, métete a tristro.live y ahí vas a conocer de esto y de todos los modelos de Swans. Tri forever.